Colombia Hola amigos de La Ruta, bienvenidos a este análisis de lo que va a ser el recorrido del Tour Colombia 2019 el cual comienza el 12 de febrero hasta el 17 y todo el recorrido va a ser en Medellín y el oriente antioqueño para la gente que no es de Colombia, que no conoce, Medellín está ubicada en un valle, le llaman el Valle de Aburrá y en la parte de arriba, en las montañas de arriba, la zona oriental, todo ese sector se le llama el oriente antioqueño que es un poco más, está un poco más arriba en cuanto a altitud, más de los 2000 metros en esa parte se va a desarrollar tres de los tres etapas que son circuitos en esa zona del oriente de donde es Fernando Gaviria, de donde es Sergio Luis Henao y bueno muchas más figuras del ciclismo colombiano que se han formado en esa zona de Río Negro, de La Ceja, del Retiro, paisajes súper bonitos, montañas súper bonitas el espectáculo pues está dado. Comencemos de lleno, son seis etapas, la primera es una contrarreloj por equipos que va a ser la que realmente marque la diferencia para los hombres que están interesados en la general los que logren un mejor tiempo como equipo pues van a estar allá arriba disputando sobre todo el último día que es el definitivo de montaña. Entonces el resto es cuidarse, hacer las cosas bien, llevar a sus hombres de los embalajes y esta primera que es una contrarreloj, son sólo 14 kilómetros, un recorrido por las calles de Medellín comienza y termina en el edificio Inteligente, luego toma la avenida Ferrocarril, la avenida Guayabal hasta la calle 10, ahí hace el retorno por la avenida Oriental hasta San Juan y toma la carrera 65 para regresar de nuevo al edificio Inteligente. Esta etapa comienza a las 11 y media de la mañana es decir que los últimos, los favoritos van a estar con el sol de tipo 2 de la tarde que es bastante agobiante en Medellín. Ya estuvimos viendo los pronósticos del clima y según Google promedio temperatura de 28 grados sobre esa hora más el viento que juega a favor y en contra durante el recorrido de ida o de regreso pues siempre lo van a tener. Entonces pues ese es como el tema de dificultad más el que sea por equipos y en calle implica que haya mucha sincronía, que tengan mucho cuidado con el tema de cuando hacen curva contra curva porque pues no están exentos de caídas y ahí se puede perder tiempo valiosísimo comenzando. A la gente, a los aficionados y a la ciudadanía en general les recomiendo que consulten el cierre de las vías porque pues esto siempre genera un poco de caos vehicular, pero bueno es un espectáculo que no lo hemos ganado, la afición no la hemos ganado gracias a la labor de nuestros ciclistas en el exterior, gracias a todo ese empeño que ellos les ponen cada vez que portan en su camiseta una banderita tricolor porque siempre la llevan. Entonces ellos se han ganado este lugar, han hecho que autoridades del ciclismo mundial como la UCI miren a Colombia, miren a su gente, miren a su afición y apunten a organizar una carrera 2.1 acá en Colombia y bueno, es un show, es un espectáculo que hay que aprovechar. Como lo dije en el video anterior, si no lo han visto de los equipos que vienen, pues son seis equipos World Tour los que están apuntándole a venir a correr a Colombia con base de equipos colombianos, tres hasta cuatro colombianos, entonces los invito a que vean el video, los dejo abajo en la descripción por si no lo encuentran, pero es muy fácil, Tour Colombia Equipos, viene un cartel gigante a competir, entonces disfruten, tengan paciencia, hagan sus vueltas antes del 11 porque va a estar colapsada un poco esa zona por el tema de cierres de vía, los horarios, se hacen horas de la mañana, entonces prográmense y estén pendientes de lo que son los medios de comunicación que estarán informando desde qué horas están cerrados y qué tramos están cerrados. Bueno, como lo dije en el video anterior, qué bonito es escuchar a los corredores extranjeros de las expectativas que tienen de correr acá, ¿no? De probar esas montañas en las que los colombianos se han hecho y se han formado y así lo expresa Marc Soler, que viene a apoyar a Nairo con el Movistar y sus expectativas de correr en Colombia. Que obtienen grandes resultados, pues al final también quieres venir a descubrir dónde entrenan y qué es lo que hacen y es un poco también eso. La segunda etapa es un circuito de 150 kilómetros, el circuito en total son 30 kilómetros, que se hacen cinco giros, comienza en La Ceja, por donde está la casa y la tierra de Fernando Gaviria. Es una etapa para envueladores, así que toda la afición de Gaviria va a estar ahí acompañándolo y pues muy seguramente celebrando porque él no se va a quedar con las ganas de que en casa pueda festejar. El recorrido, bueno, es plano en su gran mayoría, los 150 kilómetros, a excepción del sector del Canadá que tiene un poquito de repechos, pero lo que es Carmen de Viboral y Río Negro, San Antonio de Pereira, que son las poblaciones por las que pasa, pues son relativamente planos. Esta etapa comienza a las 9 de la mañana y pues por el recorrido calculen ustedes unas 3 horas, entonces 3 horas y media para que sepan el cierre de vía. La tercera etapa son 167 kilómetros y comienza un poquito la montaña. Hay un puerto de tercera categoría, el Alto Nano, que está ubicado dentro del circuito, son 42 kilómetros, se hacen cuatro vueltas dentro de esos 42 kilómetros en el 25, casi que un poquito de la mitad, está ese premio montaña de tercera categoría, pues que para los que van a disputar el embalaje, pues es un desgaste adicional, ¿no? O sea, ya hay quemar chispa por adelantado. Bueno, el circuito comienza en Llano Grande, se desplaza hacia Río Negro, pasa por San Antonio de Pereira, La Ceja y retorno a Don Diego. La cuarta etapa es un circuito por las calles de Medellín para que la gente salga y disfrute y aproveche este espectáculo tan hermoso que nos da el ciclismo de ruta. Comienza en el estadio Atanasio Girardo y termina también en Atanasio Girardo. La ruta es por la avenida Ferrocarril, avenida Colombia y el retorno. En total, pues son seis vueltas, 144 kilómetros y esta etapa comienza a las 9 de la mañana, es otro embalaje, entonces ya vamos tres oportunidades en que los embaladores van a estar ahí, los embaladores colombianos, de los equipos colombianos, los del World Tour, por supuesto Don Gaviria. Son 28 equipos, si no saben cuáles son, vuelvenlas, digo, visiten el cajoncito abajo de comentarios, ahí les dejo el link de los equipos para que sepan quiénes son los que están corriendo este Tour Colombia. La etapa 5 es el sábado 16 de febrero, son 177 kilómetros y bueno, otra vez hay un poquitico de montaña, de a poquito nos vamos acercando, hay un puerto de tercera y de segunda vuelve a pasar por el Alto de Nano, o sea, de nuevo otra vez esa zona de Llano Grande, La Ceja, Don Diego, El Retiro, La Ceja, lo toman es por el otro lado, ¿no? Entonces igual hay bastante repecheritos, columpios, entonces eso va a hacer que la carrera sea un poco más movida y activa y si hasta el momento ahí hay un líder, sigue siendo virtual, porque la etapa 6 es la que es realmente definitiva, porque trae montaña y montaña dura, que ahí es donde todos los gallos van a salir a explotar y a disputar la tan anhelada camisa naranja, este año es naranja, porque cambiaron de patrocinador, no sé, pero bueno, amarillo es el tour, pero Colombia también es amarillo, pero bueno, este año es naranja. La etapa 6, son 173 kilómetros y bueno, párenle bolas, porque este es un recorrido que comienza arriba en el oriente, se traslada todo hacia el norte, van El Retiro, Río Negro, Guarne, bajan a Medellín y ahí sí, todo hacia el norte, Bello, Copacabana, Girardota, regresan a Medellín y por toda la avenida regional hasta Caldas, que los que conocen Caldas, pues siempre ya ahí ya es montaña durita, regresan a Medellín, toman San Diego, vía Las Palmas, pues que es un puerto de alta exigencia y en Las Palmas es donde se va a definir todo este tour Colombia, un sitio en el que la gente de Medellín entrena muchísimo, la afición le encanta subir, entonces eso va a ser un espectáculo único, único, los que puedan asistir, los que puedan ir, vayan y disfruten, aprovechen y nos comparten las fotos y todo lo que puedan. Bueno, los que me han preguntado por en la ruta Bike Tours, eso quiere decir que ya se suscribieron a todas las redes y súper chévere bien. Tenemos ya una gran súper alianza con Embodiment Cycling, Javier Anzola que es un entrenador muy reconocido en el mundo del ciclismo, que ha hecho parte del proceso de formación de las escuelas de Wiener Anacona, que ha estado con corredores como Diego Vázquez en Zipaquirá, formando ciclomontañistas y corredores de ruta. Nos está apoyando con este proyecto de la ruta Bike Tours, que son salidas programadas con todas las medidas de seguridad y aparte de eso con apoyo y acompañamiento en el tema de entrenamiento deportivo para que ustedes empiecen un proceso bien hecho, bien formado, o sea, qué hacemos en una primera salida, los valoramos, miramos cómo están, si están montando bien, si la bicicleta es adecuada, si están cometiendo errores. Los llevamos a un ritmo y a un paso que sea adecuado para ustedes y bueno, compartimos con gente que tenga el mismo nivel de ustedes. Entonces, qué chévere que ya empezamos a hacer este tipo de alianzas y vamos a organizar salidas con mucha más frecuencia y más gente. Le hago el llamado a mujeres, hey mujeres que quieran salir a hacer montaña, ciclomontañismo, mountain bike. Quiero hacer un grupo grandecito de mujeres que estén empezando porque yo lo admito, soy muy buñuelo en la montaña, me da mucho pánico el descenso, pero bueno, hay que aprender, hay que empezar a perder el miedo con técnica, con recorridos que vayan siendo progresivos. Entonces, chicas, las que quieran, ahí están los contactos en las redes sociales de En la Ruta By Tours. Quiero armar un grupo chévere, grandecito, unas 20, 30 mujeres que estén empezando y que quieran perder el miedo. Acá los esperamos, bienvenidos, tenemos todas estas montañas para ustedes. Y bueno, disfruten el Tour de Colombia, síganme en el resto de las redes para tener inmediatez de lo que pasó en cada carrera, Facebook, la fanpage. Y para saber las cosas que están pasando en torno al Tour Colombia en Instagram. Igual acá, compartan, comenten, suscríbanse, denle clic a las notificaciones y bueno, esperen próximamente nuevos videos con resumen y más cositas de este Tour Colombia 2019. Disfrútenlo. Chao. Chao. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol casiente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz decantamos, quiero hacer un Caitlin el colores. Colombia, hoy se viste de blanco Un sol naciente nos palumbrando Mi Colombia, por la paz te cantamos